Sin duda es bueno eliminar la basura de nuestros campos, de nuestros espigones, de nuestros mares, de nuestra montaña, pero hay que hacerlo de manera que respetemos la vida y el entorno, evitando malos ejemplos como el de la Plaza de los Naranjos o lo sucedido en el río Guaday. ¿Cómo nace esta asociación? ¿Cuenta con muchos socios? Bueno, realmente aún no somos asociación, estamos en trámite. De momento podríamos considerarnos una plataforma ciudadana, porque nos tienen que aprobar los estatutos desde la Junta y eso tarda un tiempo. La asociación nace sin quererlo. Fue un día tal cual que me fui con una amiga, en lugar de tomar algo, pues dijimos, venga, vamos a ir a la montaña, aquí en Marbella, la ruta de los monjes, nos llevamos unas bolsas y vamos recogiendo la basura que encontremos. Y así hicimos. Hicimos la ruta, la verdad, es decir, que esa ruta estaba bastante limpia. No encontramos mucho que recoger y nos alegró. Esa mujer es la pared, esa mujer es la pared, cuida la sierra como vaya. Es cierto. Y nos dio eso mucha alegría, pero a la vez, según íbamos charlando, decíamos es que en Marbella no hay ninguna asociación que se dedique a hacer recogidas, a organizar limpiezas por la ciudad. También nosotras veníamos yo de Málaga a estudiar allí y ella Madrid y allí sí había, sí había asociaciones ya muy consolidadas. Entonces, como aquí no, por lo menos no teníamos conocimiento de ella, pues dijimos, mira, ¿por qué no hacemos un grupo de WhatsApp? Metemos a algunos amigos tuyos, a algunos amigos míos que sepamos que les puede interesar esto y pues un día hacemos lo mismo, un fin de semana nos vamos todos. Y en ese grupo de WhatsApp pues fue eso un poco el enganche de yo metía un par de amigos, ella igual, ese par de amigos metieron a otro y fuimos haciendo como una cadena y de repente nos encontramos a la semana con un grupo de WhatsApp de 100 personas. Y dijimos, madre mía, pues sí que hay gente que quiere hacer esto. Y de ahí pues sobre todo mis compañeras Sofía y Teresa, que a ellas les gusta mucho el tema de las redes sociales, yo no tengo puesta en eso, pues decidieron eso que creásemos una cuenta de Instagram para sobre todo promocionar cuándo íbamos a ir a hacer tal limpieza, en qué sitio, qué material teníamos que llevar, etcétera. ¿Por qué Generación Verde? ¿Por qué el nombre? Pues empezamos como algo de Marbella Ecología, tal, pero conforme fuimos haciendo quedada nos dimos cuenta de los que estábamos yendo al principio. Éramos una generación y claro el verde simbología de la naturaleza y tal. Entonces claro dijimos, Generación Verde es como el nombre perfecto porque estamos marcando la generación que va a cambiarlo todo, ¿no? Como la generación que lo vamos a cambiar todo, vamos a conseguir que volvamos a ser lo más humanos posible, lo más natural posible, así que eso fue la idea. Aunque luego ya se fueron sumando otras edades, otras generaciones, como que la base de esta organización fue eso. ¿Somos, como ya dijo Félix Rodríguez de la Fuente, la generación de la basura? Sí, totalmente. Pienso que somos la generación de la basura, que al final, pues como he dicho, el plástico al final es un material, pues que yo no le echo la culpa al plástico, el plástico es un material excepcional que al final nos ha servido para un montón de cosas, pero es verdad que lo hemos consumido sin pensar. Ya los plásticos de un solo uso, eso de abrir, desechar, no tiene sentido. Entonces sí creo que somos la generación de la basura, además, bueno, por documentales y tal, cosas que he visto, la gestión de los residuos no está bien ejecutada, entonces nos quedamos muy en el plano de reciclar, es mi labor y lo hago y ya está, pero no sabemos lo que está pasando en las plantas de residuos, donde, no sé, por lo menos en España, de la empresa de Coembes, que decía que se reciclaba el 75% de los plásticos y los envases, no se hace, realmente es el 25%, son cosas que nosotros no sabemos, entonces no nos podemos quedar ahí. Ya. ¿Tenéis algún tipo de ayuda institucional por parte del ayuntamiento, por parte de alguien o todo es lo que vosotros organizáis? Sí, de momento todo es eso, lo que nosotros organizamos, realmente como el, no nos hace, a ver, no nos hace falta, el recurso principal somos nosotros, las personas que somos los que recogemos, pero es verdad que para el tema de bolsas de basura, de guantes, de incluso ha habido sitios que hemos tenido que ir con mascarillas antes de la pandemia, pues ahí sí que la gente tenía que traer el material, puesto que para nosotras era difícil abarcar ese coste de repartir ese material a cada persona que viniese. Si alguien de los que nos escucha quiere conectar con vosotros, ¿de qué forma puede hacerlo? Lo más sencillo yo diría que sería a través de las redes, del Instagram, la Generación Verde y de Facebook, lo mismo. Nos escribe, vaya, nosotros intentamos estar pendientes a mensajes privados que nos llegan, a mensajes también por Facebook, incluso hay gente que nos escribe por email, que también, vaya, también solemos contestar a los pocos días. ¿Qué es lo que lleva a Teresa a formar parte de este grupo? ¿Qué te aporta el grupo? ¿Qué te gustaría conseguir? Aportarme me aporta mucho, porque era una felicidad increíble ver un sitio en el que llegas y incluso el mismo sitio te da unas vibras negativas, porque dices, naturaleza llena de basura, pero luego verlo limpio era una satisfacción, es decir, hay fe, hay esperanza, va a salir todo bien y ver gente que tiene el mismo sentimiento que tú, es que es una satisfacción increíble. Yo me siento súper agradecida de esos momentos. ¿A ti te enseñaron bien en la escuela aquello de las tres R, eso de reciclar, reducir, reutilizar? Bueno, a ver, no es que no se nos enseñara nada, porque realmente sí que recuerdo eso, la típica excursión a alguna planta de reciclaje o al Palacio de Congreso, hacer algunos juegos, pero todo iba en una línea muy puntual a ese momento. Luego realmente en el día a día, que era lo más importante, en clase no teníamos varios contenedores para reciclar o tampoco recuerdo esa cultura del reducir. Entonces, bueno, desde la escuela creo que se podría fomentar mucho más, pero no tanto con hacer una actividad un día, sino con el simple día a día ir en esa línea, porque al final siempre se nos da también mucho hincapié en reciclar, cuando reducir y reutilizar vienen siendo casi más importantes, porque reciclar implica, puedo seguir comprando y comprando y comprando, que mientras yo lo recicle cada cosa en su envase, que luego no sé si realmente eso en una planta de reciclaje se va a reciclar todo, pues ya estaría. Que pasa que, bueno, en una sociedad de consumo como la que vivimos, precisamente eso es lo que se busca, el que no dejes de consumir. Entonces, el lanzar un mensaje más enfocado a reducir y reutilizar por parte de grandes empresas y tal, sería complicado, porque no les interesaría. Pero ahí es donde nosotras sí que nos gusta hacer más hincapié en eso, precisamente en reducir lo que tú, simplemente el hecho de ir a un supermercado y reducir el consumo de plástico, elegir una opción que lleve menos envasado, elegir una botella reutilizable en vez de una de plástico, son acciones muy pequeñitas, pero que si las hiciéramos todos, pues sería un gran cambio. Sin duda alguna. ¿Qué actuaciones habéis llevado a cabo hasta ahora y qué proyectos nuevos tenéis? Bueno, pues hasta ahora nos dedicábamos a la recogida de residuos por Marbella. Y bueno, venían, pues como han dicho mis compañeras, muchas familias a estar a recoger con nosotros y era pues para dar visibilidad al problema que había de la gestión de residuos, de el tirar cosas por la calle, por los campos, por los mares, que al final son lo que se contamina. Y proyectos nuevos realmente no estamos enfocados en las redes sociales, en intentar dar la máxima información posible sobre pues noticias que vemos, somos como ahora mismo una fuente informativa, ya que debido a la pandemia pues no podemos relacionarnos ni hacer quedadas como antes desgraciadamente. Así que intentamos hacerlo por la vía de redes sociales. Esta pandemia va a terminar con todo. Sí, desde luego. Esperemos que no. Oye, ¿qué zonas de la ciudad habéis encontrado con mayor abandono? Pues los espigones, que parece que no, pero claro, como son zonas rocosas, debajo pues hay infinidad de plásticos, pues hay gente que va ahí, tira las colillas, se come un paquete de patatas y lo tira, se va a comer un helado y tira el envase de helado, en fin, y al final es contacto directo con el mar. Claro, claro. Y también pues zonas más de campo, en la zona de Bello Horizonte, hay como una especie de campo donde parece que es como una especie de vertedero. Hay muchos mini vertederos que no entendemos por qué, pero la gente se ve que hace lo que, imita lo que ve. Entonces, bueno, si alguien tira algo ahí, pues yo también lo voy a tirar. Y eso es lo que queremos evitar. ¿Qué grupo de edad crees que está más concienciado de estos temas? Pues bueno, la verdad, no lo sé. Creo que, por nuestra experiencia, volvería a repetir que los jóvenes. Más que nada porque tienen ahora mismo mucho acceso a la información y también esa apertura, ¿no? Un poco esa flexibilidad, esa apertura mental de mayores intereses por estos temas. Ya al final los adultos suelen ser como más, pues más eso, más a ir a reciclar y quedarse un poco más pasivos. Los jóvenes tienen mucha energía y vienen y recogen, pero nos hemos encontrado de todo. Es verdad que en nuestra recogida han venido papás también con sus niños, que eso nos encanta. Han venido familias. Entonces, bueno, no sabría decir, pero la gente joven me decantaría. Es el grupo más activo. Realmente yo pienso lo mismo, que sois la gente joven los que estáis tirando un poquito más en esta dirección. ¿Cómo organizáis las quedadas y fijáis los lugares de actuación? ¿Cómo va surgiendo esto? Pues solíamos buscar como el día que normalmente no influyera con nuestros estudios. Como empezamos en verano, no había problema, cada semana hacíamos una quedada. Pero conforme empezamos las clases, a lo mejor lo fijamos los fines de semana, que era lo que podíamos coincidir todos. Y solíamos preguntar en nuestra plataforma, en nuestra red social de Instagram, solíamos preguntar si había un espacio que consideraban nuestros seguidores que estuviera sucio o que quisieran arreglar, que estuviera cerca de su zona. Y dijeran, podemos sacar basura de aquí y podemos dejarlo bonito. Entonces hacíamos eso. Conforme íbamos viendo las zonas en las que nos pedían nuestros colaboradores. ¿Encontráis apoyo en otros grupos? ¿Hay solidaridad con el resto de los grupos que están trabajando en esta dirección? Sí, sí, desde luego que la hay. Nos hemos encontrado con muchos grupos diferentes, cada uno con una manera de ver las cosas. Pero al final, para grandes cosas, pues nos hemos unido con ellos. Marbella Activa, Marbella Esmás, Acción por el Clima, todos estos grupos nos han ayudado. También la Fundación El Fuerte, incluso, que tiene una apartación, una labor muy importante ecológica. ¿Qué tipo de basura soléis encontrar con mayor frecuencia en las zonas donde vais? ¿Y qué hacéis con la basura que recogéis? Con mayor frecuencia, yo diría que latas, sobre todo muchas latas, colillas, bolsas de patatas también, muchas. Y en alguna ocasión sí que nos hemos encontrado cosas más... Bueno, nos hemos encontrado desde un televisor hasta un motor de coche, pero eso no es lo habitual, por suerte. También como nosotras hemos hecho varias limpiezas en la zona de espigones y tal, la gente pues suele tirar más ese tipo de residuos, ir con una lata, ir con una cerveza y tirarla. ¿Y qué hacéis con lo que recogéis? Pues solemos poner un comunicado a una aplicación del ayuntamiento de dónde está la basura que hemos recogido. Porque es tanta que no podemos, claro. Y aparte la idea nuestra es que eso sea una buena gestión. Entonces no intentamos echarla al contenedor, sino la dejamos apilada al lado. Intentamos cuando es posible separar un poco esos residuos, pero a veces se nos hace muy complicado. Y ahí notificamos. Y el ayuntamiento pues viene y recoge esa basura. Y Andrea, ¿crees que de verdad nos preocupa el planeta que le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos? ¿O la gente no tiene esa conciencia clara? Yo creo que sí, que cada vez a más gente le importa este tema. Más que nada porque ya la situación cada vez va a peor. Entonces cada vez hay más contaminación, cada vez hay más visibilidad con este tema. Y creo que realmente ya la gente le empieza a preocupar, le empieza a mover mucho más que antes. Y es lo que comentaba, que incluso vienen con sus hijos a las recogidas como un modo de, mira, enseñar eso a esa parte. Teresa, los jóvenes han cogido la bandera de la defensa del medio ambiente. Pero, ¿crees que son conscientes de que esa defensa va unida a aprender a vivir con menos cosas? ¿Que hay que reutilizar y renunciar a parte de las comodidades que ahora tenemos? ¿O no son conscientes de eso? Yo creo que sí, que son conscientes. Aquí hay de todo. Hay gente que no tiene mucha idea o simplemente no se ha parado a pensar que lo que está haciendo, si está bien, si está mal. Pero es lo que digo, que las generaciones que vienen ahora las veo muy preparadas, muy concienciadas, que habrá de todo. Pero al menos lo que yo me he encontrado me ha sorprendido para bien. Porque los he visto mentalizados, los he visto con una meta y que quieren cambiar realmente la situación. Entonces yo creo que sí, que son conscientes, que quieren cambiarlo y que van a venir con mucha más fuerza que la edad pasada. Ojalá, porque si no somos capaces de ir rompiendo los mecanismos del sistema capitalista, me parece que no vamos a poder avanzar mucho, ¿no? Ojalá, ojalá. Sí. ¿Estás de verdad asustada por el cambio climático? ¿Qué crees que puede pasar? No, realmente no estoy asustada, pero creo que tenemos que tener precaución y escuchar a los consejos de los científicos y hacer hincapié en que tenemos que escuchar a la comunidad científica, darles el protagonismo que se merecen y no negar por negar sin información. Creo que debemos de hacer caso y desde nuestra posición individual, que es pequeñita, hacer eco y dar voz a este grupo de científicos que nos están indicando que como no hagamos las cosas bien, esto va a ir a peor y cuando estemos en el punto crítico ya no hay vuelta atrás. ¿Qué mensaje te gustaría trasladar a nuestro pueblo? A ver, me gustaría que sobre todo el mensaje de empatía, que seamos empáticos con los nuestros, con los demás, con nuestro entorno, con nuestros animales. La empatía yo creo que es la base de todo para que todo vaya bien, la bondad evidentemente, estar agradecidos cada día porque somos súper afortunados y cuidar, cuidar nuestro entorno, nuestro todo, porque es que es donde estamos, donde vivimos y tenemos que mantenerlo y cuidarlo mucho. Pues esperemos que esa sonrisa y esa petición llegue al fondo de la gente. Pues bueno, no sé, que se animasen a participar en este tipo de cosas, que si no quieren venir en grupo pues que llevaran eso, que lo hicieran ellos por su cuenta, sobre todo eso, que no arrojasen esa basura y que se informasen sobre todo de este tipo de iniciativas porque no solo estamos nosotras, hay muchas más iniciativas que desconocemos al final porque no, claro, también es difícil dar visibilidad a estas iniciativas porque solemos ser grupitos más bien pequeños y mucha gente, claro, cuando se entera dice, uy, ¿cómo no me he enterado de esto antes? Y es verdad que, claro, que no se le da gran visibilidad todavía. Bueno, pues ahí queda este mensaje y vamos a tratar de darle toda la visibilidad posible. Me gustaría que, como hemos dicho antes, la situación que nos ha dejado la pandemia, que nos sirva para aprender, que nos sirva para ir todos hacia adelante, que por favor escuchemos a las indicaciones de los científicos, la gente que trabaja por la comunidad ecológica, cambio climático, contaminación de océanos, que seamos conscientes y nada, que salgamos todos para adelante, que esto es un aprendizaje y siempre vamos a ir a mejor. Oye, y muchísimas gracias, de verdad. A vosotros por invitarnos. Muchísimas gracias por lo que estáis haciendo por todos nosotros. Gracias. Muchísimas gracias. A vosotros. Muchísimas gracias por el trabajo que estáis haciendo por todos nosotros, de verdad. Escucharos a vosotros aumenta muchísimo la esperanza en ese futuro. Así que gracias por todo lo que estáis haciendo y a seguir con la labor. Muchas gracias. Gracias. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos haberos ofrecido elementos para forjar vuestra propia opinión sobre las cosas. En la próxima semana volveremos con nuevos temas y nuevos protagonistas. Hasta entonces, que tengáis una feliz semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!